Es importante decirle al pueblo de México que denunciamos al presidente por violar la ley metiéndose en el proceso electoral para beneficiar a su partido. Y el INE hoy nos da la razón. Celebro la resolución de hoy, pero tengo que decir que el INE se ha quedado corto. Es claro que el presidente es violador de la ley y se le debe ordenar que se abstenga de realizar manifestaciones similares a las que ha hecho en el futuro. Basta de hacer campañas con recursos públicos desde el poder. Basta de hacer campañas.